Cafecito Cultural Dominical, 12 de mayo de 2024. Muy buenos días, queridísimos amigos de Panamá y de América Latina, de Norteamérica y del mundo entero. Reciban desde Panamá esta tierra hermosa, pequeña, con un corazón grande, con un deseo de bienestar, de prosperidad, de salud para todos. Reciban un saludo de paz y de hermandad, de fraternidad y aquí Cafecito Cultural Dominical. ¿Qué les traigo para hoy? Hoy quiero hacerme eco del cumplimiento de los 1500 cafecitos espirituales cumplidos el día de ayer. Hice un pequeño escrito de cómo nació, cómo nacieron esos 1500 cafecitos, 1500 madrugadas para llevar la palabra de Dios, las canciones, la esperanza y haberme conectado con muchas personas conocidas y muchos más que he conocido después. Otros todavía no los conozco personalmente, pero ya tenemos una conexión espiritual que es lo más importante y una identidad en esa misión de hacer el bien a nuestros hermanos, de ser solidarios, de trabajar por los pobres. Y por eso, con mucha humildad y gratitud celebramos y comparto con todos mis seguidores estos 1500. No sé cuánto me queden. Yo estoy dispuesto a seguir y por eso quiero cuidar mi salud física y espiritual para poder seguir haciendo esta misión que es de Dios. No me creo nada. Esto es obra de Dios. Simplemente soy una voz, como dice Juan el Bautista, una voz que le presto al Señor para que él haga su obra. Bueno, este día quiero cantar en este Cultural Dominical la canción de Jorge Celedón, de Jimmy Zambrano. Qué bonita es esta vida celebrando la existencia de estos cafecitos. Vamos a ver si me salen. Me gusta el olor que tiene la mañana. Me gusta el primer traguito de café. Sé, sentir como el sol se asoma en mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer. Sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la caña como beso del ayer. Sé, sé, sé que el tiempo lleva prisa a borrarme de la lista, pero yo le digo que... Ay, qué bonita es esta vida. Y aunque a veces duela tanto, y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, 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 qué bonita es esta vida. Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte, con canciones de alegría. Me gusta escuchar la voz de una guitarra, brindar por aquel amigo que se fue. Sentir el abrazo de la madrugada y llenarme la mirada de otro hermoso amanecer. Sé, sé, sé que el tiempo lleva prisa pa' borrarme de la lista, pero yo le digo que... Ay, qué bonita es esta vida. Aunque a veces duela tanto, y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, 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 qué bonita es esta vida. Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte, con canciones de alegría. Otra versión dice, ¿cómo es que es? Con aguardiente y tequila, pero utilicé con canciones de alegría, pero como quiera que fuere. He cantado esta canción porque cada mañana disfruto un sorbito de café, meditando en la palabra de Dios y los domingos. Canto otras canciones y pienso en todos los temas que le interesan a la gente, incluso sus diversiones, porque la vida se compone de tantas cosas. No solamente el aspecto religioso, es el trabajo, es la vida, la diversión, el baile, las fiestas. Nada de eso es malo si lo hacemos con buena intención y si nos acercan a los hermanos, si nos acercan a Dios, si nos hacen mejores personas. Todo lo bueno viene de Dios y a Dios ha de volver. Bueno, ayer comentaba en mi escrito cómo nace el cafecito espiritual. Sinceramente les tengo que decir que fue el 29 de marzo del año 2020 a unas semanas del bloqueo de la cuarentena o de las restricciones, como le quieran llamar. Mi familia me pidió a algunos familiares que les enviar algunos audios de motivación y se me ocurrió coger mi guitarra y cantar salmos y hacer darles palabras de aliento. Y decidí coger el calendario litúrgico y nuevamente volver a una palabra que había abandonado prácticamente por ocho años. Que no estaba predicando la palabra de Dios. Sí hacía todas las obras buenas, pero había descartado predicar así la palabra directamente, solamente hacerlo con las obras. Pero Dios, cuando te da un don, él nos da los medios y sus tiempos y sus modos son perfectos. Me ha regalado esta parroquia virtual, que es el cafecito espiritual para cada mañana compartir la palabra de acuerdo al calendario litúrgico de la iglesia católica. Pero abierto a otros hermanos de otras iglesias y trato de no hablar de aquellas cosas que nos dividen o que pueden ser polémicas y enfocarme en lo esencial que es los mandamientos de Dios, el amor, las bienaventuranzas, la predicación del querismo, o sea, del mensaje central de Jesucristo. Y yo me mantengo en esto también sabiendo que hay seguidores incluso no creyentes, no cristianos o de otras religiones que me escuchan y que sienten paz. Por eso bendigo a Dios y saludo y abrazo a aquellos que creen incluso diferente, pero que seguramente tienen la inspiración del Espíritu Santo porque queremos crear un mundo mejor. Luego de que mi familia empezara a escucharlo, lo fueron multiplicando a otras personas y al principio yo no quería mencionar mi nombre ni hablar de mi persona. Yo quería que fuese la palabra de Dios, pero bueno, me convencieron que tenía que hablar de lo que hacía porque necesitaba ayuda como sigo necesitándola para poder hacer el bien. Si yo no tengo nada, yo dependo de lo que la gente me dé, me done para vivir y para ayudar a otros. Así que el cafecito fue clave y sigue siendo clave para las obras sociales de este servidor y de la Fundación Solidaridad y Desarrollo de Panamá, que son muchas cosas, muchos retos. Yo quería haber hecho una celebración, un evento más grande, pero uno tampoco no puede hacer lo que no puede llevarse y cansarse más allá si hay tantas cosas. El 17 de agosto de este año tendremos la cena de Fuso. Así que voy a concentrar los esfuerzos en ese gran evento anual de recolección de fondos y el que me quiera enviar alguna gratitud o apoyo con este motivo de los 1500. Ahí están las cuentas bancarios de la Fundación o los YAPI, lo que ustedes quieran, como quieran apoyar. Y prefiero seguir aquí porque todos los días tengo que atender a enfermos. Todos los días me llegan solicitudes, la gente con problemas, los enfermos para trabajar en los hospitales. Los retos siguen siendo grandes, la gente que quiere trabajo, que tenemos algunas fincas, viveros y plantones para vender, pero no vendemos todavía lo que quisiéramos vender. Necesitamos más compradores. En fin, estamos asumiendo retos como cada persona, como cada institución que lucha prácticamente sola para salir adelante y ser sostenible. Pero bueno, hoy quiero agradecer a Dios este don y a todos los que me han apoyado y los que siguen escuchando los cafecitos. Lo seguiré haciendo con la ayuda de Dios. Están en el YouTube. Si en algún momento dado ya yo no pueda por enfermedad, muerte o por lo que fuese, puede haber cualquier otro motivo que no lo pueda hacer. Allí quedan 1500 hasta el momento y los que pueda hacer de aquí en adelante para que usted pueda volverlos a escuchar y alimentarse de allí, de esas ideas. Y de la palabra de Dios. Esta es la ventaja de la tecnología. Quería también agradecer a Dios por el evento de las elecciones practicadas en Panamá el domingo pasado. Bueno, no todo el mundo ganó, no todo el mundo fue beneficiado con el voto popular, ya sea para presidente, diputados, alcaldes o representantes de corregimiento que eran las autoridades que elegíamos. Pero quiero felicitar al nuevo gobierno, al nuevo presidente, José Raúl Molino y al equipo que está formando. Y que les puedo desear a él que Dios lo ilumine y que él pueda hacer una diferencia entre un antes y un después. Que los que no votaron por él, el pueblo que no lo benefició con el voto, lo puedas apoyar como resultado de sus buenas acciones y decisiones. Estoy seguro que si él hace lo correcto, va a tener el soporte del pueblo. Ya lo tiene de un 34 por ciento de la población, que de acuerdo con nuestras normas fue suficiente para ganar la presidencia de acuerdo a las actuales normas. Incluso él ha prometido de que va a hacer cambios constitucionales para que en las próximas haya una segunda vuelta, etcétera, etcétera. Lo escuchamos antes de anoche cuando la Junta Nacional de Escrutinio le dio las credenciales, etcétera y el tribunal electoral y dijo palabras que es lo que yo deseo que las pueda cumplir, que tenga la fuerza, la capacidad, el manejo, el dominio por el bien del país y de los pobres y de todos. Desde cafecitos culturales, desde cafecitos espiritual, cuente con nuestra oración, pero también con nuestra vigilancia, como todos los ciudadanos vamos a estar vigilantes. Una felicitación especial a los jóvenes que se involucraron más en la política, sacaron más de 20 diputados. Esto es histórico en Panamá. No nos extraña porque ya vimos a los jóvenes en su protagonismo en las calles de forma pacífica, protestando contra la minería que terminó con el rechazo de ese contrato. Y ya lo vemos como una fuerza que se va vislumbrando y que bueno, invita a los viejos a hacer maletas, no como dijo ahí el presidente. Ojalá que después de cinco años, cuando este presidente haga sus maletas, deje bien al país, mejor que lo que lo encontró. Ese es nuestro deseo. Cuando le toque hacer sus maletas, que se vaya con la frente en alto y diga deje un país mejor que lo que encontré. Y traté de cumplir lo mejor que pude. No, quizás no todas las promesas, pero lo encaminé por otros rumbos. Ese es nuestro deseo auténtico y genuino, al igual que a todos los niveles de la autoridad, alcaldes, diputados, representantes de escurrimiento. Usar bien los fondos a no contaminarse con el engaño, la corrupción, el robo y a caer en la tentación de malbaratar o malversar los fondos que son de todo, sino que invertirlos bien para el desarrollo de las comunidades. Quiero cantar ahora a las madres, porque aunque en Panamá el día de las madres es el 8 de diciembre, en la mayoría de los países es en el mes de mayo, algunos el 10 de mayo, otros el segundo domingo de mayo, como es este. Así que voy a cantar con mucho cariño y con el recuerdo también de mi querida madre que está en el cielo, pero sé que está bien que intercede por nosotros para todas las madres del cafecito cultural dominical y del cafecito espiritual y del extra fuerte miércolito y del expreso. Canto para ustedes, Madrecita del alma querida, de José José. Madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor, No te importa el color que ella tenga, porque al fin tú eres madre en una flor. Tu cariño es mi bien, Madrecita, en mi vida tú has sido y serás El refugio de todas mis penas y la cuna de amor y verdad Y aunque amores yo tenga en la vida, que me llenen de felicidad Como el tuyo jamás, Madre mía, como el tuyo no habré de encontrar Tu cariño es mi bien, Madrecita, en mi vida tú has sido y serás El refugio de todas mis penas, el refugio de todas mis penas Y la cuna de amor y verdad Aunque amores yo tenga en la vida, que me llenen de felicidad Como el tuyo jamás, Madre mía, como el tuyo no habré de encontrar ¿Qué les diría yo a los hijos que tienen vivas a sus madres? Que las amen, las quieran, le inviertan tiempo, den el todo por el todo, abrácenla, Díganles que las quieren, hagan todo lo que esté a su alcance y verán que no se van a arrepentir Van a llevar una honda satisfacción del deber cumplido el resto de sus existencias Serán felices y tendrán siempre, siempre un angelito en el cielo que va a interceder Porque las madres no mueren, siguen intercediendo por los hijos Así que a todas las madres que escuchan el cafecito feliz día de las madres También a las panameñas, porque no, dos días al año Bueno, pues qué alegría de poder realizar estos audios Qué alegría de tener la esperanza No puedo yo ser aquí una persona que promueva siempre la sospecha o el pesimismo para nada Creo en el ser humano Creo que Panamá va a salir adelante Creo en la educación, en el trabajo, en la gente, en la juventud No somos perfectos Porque perfecto solo es Dios Óigame, estoy comiendo mucho aguacate El aguacate es una excelente fruta y también guayaba Pero les quiero decir que todavía tenemos plantones de aguacate Pero las de guayaba se acabaron en tres meses Ahí nuevamente esa guayaba taiwanesa es una maravilla Ustedes verán qué riquísima está Y está carísima y escasa Dios quiera que todos esos cuantos son Me parece que son 180 plantas Para los de guayaba que tenemos Son así, nos las mantiene pequeñas No más de un metro y medio Y que nos den muchas guayabas Para que la gente tenga salud Yo tomo también el té de guayaba Porque es muy bueno para lo que es el control de la presión y del azúcar y todas esas cosas Les recomiendo a que tomen eso A los que también tienen temas de diabetes Tomen el agua como si fuera agua de pasto o en té Como el de canela, como el de jengibre, como el de cúrcuma Pero si tienen por allí un palito de guayaba Nada más que no le vayan a quitar todas las hojas Pero les deseo mucha salud Para todo mi pueblo Para toda mi gente Fuertes abrazos Felicidades a todos Porque Dios nos ama Y Dios nos quiere Y vamos a seguir adelante Y vamos a seguir adelante